Música Pero me gusta por lo menos hacerlo y me gusta que lo que quede me toque, me conmueva hasta que eso no pasa por ahí no paro Por eso me siento también como conforme y tranquilo en ese sentido. Pero está ahí. Hay cosas que uno necesita sacar, lo hace y lo hace de la mejor manera que uno puede. Y quita de lo que está por empezar. Listo. 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 Empecé a tomar clases y vi que tenía facilidad para eso y me empezó a atrapar cada vez más. Después me pasé a la guitarra, que nunca estudié, pero la parte rítmica siempre fue como lo que más me llamó la atención y fue como el puntapié para eso. Ahí descubrí que podía llegar a hacer algo con eso. En ese momento yo no descubría bien qué quería hacer con la música. Sabía que me gustaba, sabía que la batería era algo que por lo menos me resultaba fácil. Estaba aprendiendo, por supuesto, de hecho nunca más la estudié, pero nunca tuve claro qué hacer. Y lo que me fue llevando a otro instrumento o al bajo que hoy en día toco en realidad fue el contexto o la ausencia de bajista en el primer proyecto. Entonces tenía que sí o sí ponerme esa camiseta e íbamos alternando con mi compañero, como creo que muchos han empezado. Y ahí ya, bueno, me fui para el lado de las cuerdas. Pero repito, no fueron instrumentos que haya estudiado. O sea, y la batería la estudié muy poco. Pero sí, la parte rítmica siempre estuvo ahí latente. Puedo ser el viento en las mañanas, una luna nueva al despertar. Puedo ser la sombra en tu cama. Puedo simular que siempre estás. Puedo ser el ruido en tus ojos. Puedo ser la piel y tu disfraz. Puedo ser la alfombra y tus pisadas. Puedo ser la noche y despertar. Calma, vuelos que agonizan inocentes. Como un laberinto de mi alma. Pinto las paredes con el miedo de volver adentro. Puedo ser los ojos en tu mente. Puedo simular que nunca estás. Poco a poco hacerme transparente. Puedo ser el viento sin lugar. Calma, vuelos que agonizan inocentes. Como un laberinto de mi alma. Pinto las paredes con el miedo de volver adentro. Calma, vuelos que agonizan inocentes. Como un laberinto de mi alma. Puedo ser la alfombra y tu disfraz. Calma, vuelos que agonizan inocentes. Como un laberinto de mi alma. Puedo ser el viento en tu alma. Puedo ser la alfombra y tu disfraz. Oh, 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 oh El primer proyecto que también fue a los 13, 14 años fue una banda que se llamaba Karma una banda muy de adolescentes con muy lindos recuerdos con Gonzalo Agúndez que después fue baterista de Tierra Criota y me acuerdo que sí, que éramos un trío otra vez no había bajista, tocábamos con una guitarra la afinábamos más grave o ni siquiera nos hacíamos los que hacíamos música ahí pero nos divertíamos un montón, sí Karma, 13 años, 14 más o menos y creo que se fue dando muy naturalmente de repente nos encontramos haciendo canciones y consiguiendo un toque en un boliche teniendo que mentir en mi casa para decir que me iba a tocar porque era muy chiquito y que al boliche si no era de esa forma no me dejaban entrar nunca así que arrancamos por ahí fue muy loco pero había una curiosidad linda ahí que de a poco uno va descubriendo y hasta el día de hoy todavía uno no termina de descubrir a ver cómo es estar del otro lado creo que nunca se termina de aprender eso pero sí, mucha curiosidad, miedo claro, sí, sí, tal cual la curiosidad pudo más que la timidez y me vio ahí tocando frente a poquitas personas pero bien, fui creciendo y por ahí consolidar un proyecto por ahí más serio al haber encontrado después del primero otro más y haber durado tanto tiempo creo que ahí me di cuenta y me encontré tantos años haciendo lo mismo creo que ahí fue el click y dije y bueno, sí, soy músico entonces el paso del tiempo más que nada fue lo que determinó eso el encontrarme haciendo... de hecho empecé a estudiar química hice un año y medio creo no me fue muy bien no me iba mal pero no me fue muy bien en la carrera y me terminé pasando a producción musical pero es el paso del tiempo lo que determinó mi decisión ahí de ser músico Dicen que la vida está escondida en un instante profundo, íntimo y fulgaz un detalle fácil de olvidar Dicen que quien sepa donde pintan los colores dará un salto cósmico al azar viento en las velas de la libertad el pasado es sangre la sangre es vida venas abiertas por las orillas el futuro es una idea que nadie imagina en el espejo la historia escrita de lo que está por empezar quizás esta después le haga otra toma lo que quiera hay tiempo igual un salto Tierra Creota Tierra Creota es parte, gran parte de mi vida, de hecho prácticamente la mitad, o sea que familia sería eso, sería un proyecto familiar, un proyecto de amistad donde se ha compartido muchísimo más que música. Así que, es un proyecto al que le tengo muchísimo cariño. Pasos agitados El alma te pone gris Creo que lo que llegó a tomar la decisión de en un principio el stand-by y después la separación fueron diferentes objetivos y creo que también es lo que le pasa a muchos o la mayoría de los proyectos. Diferentes objetivos, diferentes nortes en cada una de las cabezas, ¿viste? Entonces ahí ya no nos estábamos pudiendo encontrar por ahí en los ensayos, no estábamos disfrutando como deberíamos haber estado disfrutando un ensayo y esa comunión, ¿viste? Hacer música y bueno, después de un tiempo decidimos dejarlo. Todo el tiempo que estuvimos juntos, por supuesto, siempre los mejores recuerdos. Hemos compartido y aprendido toda esta parte de producción musical juntos, descubriendo todo ese mundo, ¿no? El último proyecto del cual soy parte ahora se llama Costa de Papel y formo parte después de mucho tiempo de no estar en banda y de no estar haciendo música, por lo menos en grupo. En mi casa siempre estuve tocando o grabando ideas, pero no en grupo. Y a través de un llamado, creo, de conocido o un conocido, me llama Arturo y me pregunta si quiero tranquilamente probarme ahí en el grupo que recién estaba comenzando, que era su proyecto solista. Así que me probé y ahí nomás ya había mucha química con los chicos y empezamos. Cuando se pierde al mirar, cuantos se ganan soñando, locos por lo que vendrán mientras tanto esperar. Moja la lluvia al cristal Quiero nacer en tus manos Bajo la luz y el crisol que traen los años Hoy Y en tu boca nacen nombres Lo que brota son colores Siempre igual Y en tu boca nacen nombres Quinta la casa de vida La primer luna de marzo Y el vuelo de tu mirada Despertando en tu lugar Y en tu boca las canciones Lo que brota son colores Siempre igual Almodena Trajo la luna No sé si tengo tanto proyecto con esto. Simplemente fueron canciones que tenía Y que me dieron ganas de poder cerrarla Y concretar eso Y grabarlo Y bueno, nada Se dio así. Eran canciones que tenía hace bastante tiempo El empujón lo da un amigo de Mendoza Que graba las baterías Y eso le da como un marco un poco más serio A este EP Y dije, bueno, tengo que terminarlo Pero fue un poco de empujón de muchas personas De mi compañera, de amigos Y eso para terminarlo El cierre de una etapa Lo cual me da como bastante orgullo Porque realmente había sido difícil para mí Animarme A pasar al frente de esa forma Pasar al frente, digo, en cantar Cantar y mostrar las canciones Así que, bueno, nada Verlo ahí terminado Es una satisfacción Veremos después si sigue ese proyecto Pero por ahora Me quedo en eso El nacimiento de Joaquín En esto Que después me di cuenta por ahí De que estaba hablando Pero estaba hablando O por lo menos Me gustaba como Hablar de las pequeñas imágenes De cosas chiquitas De detalles De sensaciones De momentos Muy chiquitos, muy íntimos Creo que desde ahí salió El EP ¿Salió? Por lo menos Respeto Un respeto Que la música Se merece Ante eso Se merece Ese respeto Y que uno la cuide Y que Y que haga Desde lo más sincero Lo mejor que uno pueda Con ella Este Por eso Cada vez que uno se sienta a hacer música O se sienta a escribir Tiene que tomarlo Me parece de esa forma No No es algo tan a la ligera Hacer una canción Tiene que moverte Tiene que moverte Tiene que ser profunda Tiene que Que movilizarte Tiene que En lo posible Cambiarte Y para eso Hace falta por ahí Encontrarse En un lugar Muy adentro Hay que Hay que saber mirarse Viste Bueno Son muchas cosas Pero mínimamente La música merece Ese respeto Un color Un sonido Un instante Un eterno Un segundo Que marca De tus ojos Palabras Y lente Luces Para El nuevo Caminante Somos Como una recién llegada Vida Un lugar Donde todo Quiere vivir Quiere vivir Somos Somos La noche Somos La mañana Somos Reflejo Y espejo Principio y fin ¿Quieres? Que después le haga otra toma. ¡Suscríbete al canal!